El día 11, a las 11 horas, 11 minutos, 11 segundos, ¿qué ocurre? ¿Qué haces? Cuando sincronizas todo esto, el tip que les voy a dar el día viernes para que lo hagan, se van a abrir las puertas, se van a abrir un portal energético. Sale que 60 y... 60. 60, cumplo 60 años. Según la calculadora. 60 años, cumplo, mira tú, y yo sigo haciendo deporte, corriendo. Ese es bueno. Es que yo también, por ejemplo, yo todos los miércoles, cuando no estoy trabajando en provincia, donde tengo mis mesadas, donde hago mis mesadas, me quedo acá todos los miércoles con mis familiares, mis hermanos, mis sobrinos, ¿no? Y nos vamos a jugar nuestras pichanguitas. Dos, tres horitas al grado sintético. Siempre es bueno hacer deporte para sacar todo, todo, todo el estrés emocional, todo lo que tengas. Y salir como nuevo. Aunque al día siguiente te levantas, ¡ay, que me den las piernas! Como el primer día de gimnasio, que te duele, pero hasta cuando hablas, ¿no? Y eso siempre es bueno. Entonces, volviendo al tema de su cumpleaños. El día viernes yo le voy a traer un ritual para que usted inicie su cumpleaños perfecto. Pero también le voy a anunciar y también le voy a dar un tip a nuestros oyentes y televisores de acá de Exitosa, que el día 11, 11, es uno de los portales energéticos más fuertes que hay en la mitología nórdica. ¿Por qué? El 11 es un número de poder, de ganancia. ¿Cuántos jugadores hay? 11. Entonces, el 11, 11 es un portal energético muy bueno. Si haces este tip que les voy a dar el día viernes, les voy a dar a previos del cumpleaños del doctor, el 11 a las 11, 11 minutos y 11 segundos. O sea, el 11 a las 11, el día 11, a las 11 horas, 11 minutos, 11 segundos, ¿qué ocurre? ¿Qué haces? Cuando sincronizas todo esto, el tip que les voy a dar el día viernes para que lo hagan, se van a abrir las puertas, se van a abrir un portal energético, ¿ya? Y vas a poder decretar dos deseos. ¿Dos? Dos deseos, los que tú quieras. Porque el 11 es la unión del uno más uno. Entonces, tienes que decretar el primer deseo o tu afirmación y el segundo deseo y tu afirmación. Pero tienen que ser correlacionados contigo mismo. O sea, por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar? La salud y el trabajo. El salud y el trabajo. Yo tengo salud y trabajo y eso es lo que se merece a mi familia, bienestar y salud. Entonces, yo hago esa petición. Entonces, uno tiene que hacer esa petición, lo que usted quiere. Voy a ir pensando, ¿qué voy a desear? Tiene que ser dos deseos. Y tienen que ser justito en ese momento. En ese momento. En ese momento. 11, 11. El otro va a pasar en 11 segundos, en el octavo segundo, por ahí, pidiendo tu deseo mentalmente, y de ahí vamos a soplar un polvito mágico, que es ese polvito mágico ese día. Yo se los voy a traer. Les voy a decir qué pueden hacer para que ese portal energético sea bendecido por la mitología nórdica, por Dios sobre todo, porque Dios es dueño de toda nuestra vida y todo esto. ¿Qué es un portal energético? Es algo mágico. Es como un vórtice negro. Sí, sí. Es algo así. Cuando tú haces, es un... Como que no es un... A ver, no es un desastre natural. Tampoco. Pero tampoco no es algo negativo. Sino es algo mágico. Que toda la gente debería saber. También hay otro portal que viene para diciembre, que es muy bueno. Es muy bueno que ya les voy a estar dando los tips para que vean. Apenas tú concluyas la misma hora, el mismo segundo, y hagas lo que yo te voy a indicar ese día, tus deseos en menos de 11 días se van a estar cumpliendo.